Y esa parte es desde un punto, desde aerodinámica, hidrodinámica, técnica, y entonces el entrenador te ayuda a discernir, no, no estoy andando rápido porque estoy mal parado en el barco, es un gesto técnico, o puede ser porque elegiste la vela equivocada, entonces es muy complejo ya de ese lado. Y después ya tenés una parte deportiva que es correr la regata, que tiene una parte estratégica, es como que vos querés ir del obelisco a Palermo, tenés un montón de caminos que te llevan ahí, de opciones. Nuestra cancha de regata es muy abierta, vos podés elegir por dónde querés llegar de una boya a la otra. Y después hay una parte que es la fascinante, que es la de leer el viento, es la intuición, por dónde va a haber más viento y correr tu propia regata, que es la intuición que tiene cualquier deportista, el goleador que está ahí donde hay que meter el gol, lo nuestro es lo mismo. Y todo eso está relacionado con la meteorología y el viento, como en nuestro deporte es un poco lento, en un sentido, la cabeza muchas veces te juega en contra porque vos ves cosas que no son reales y poder saber, no, para acá me estoy haciendo la... Me estoy queriendo decir, voy a arriesgar porque querés separarte del compromiso de la lucha cuerpo a cuerpo. Es una manera de decir blanco o negro. Y a veces tenés que ir de cuerpo a cuerpo. Y tu cabeza, como son decisiones que llevan mucho tiempo, te juega muy en contra, ¿no? La figura del entrenador en la náutica es quizás un poco distinto a lo que estamos acostumbrados en el fútbol o en el básquet. El primer gran objetivo es recolectar información. No hay televisión. El material de video y fotos lo tiene que hacer el entrenador. Tiene que tener la capacidad de no solo mirar al equipo que entrena, sino al resto de los rivales, ¿no? Traer una foto de cómo está el equipo todos los días a la mesa y en base a eso decidir sobre qué tenemos que trabajar. El entrenador tiene que ser un gran observador. Está constantemente mirando las embarcaciones. En base a esas diferencias empezar a cambiar cosas para desarrollar más velocidad. Así que es como una cuestión bastante compleja que al final lo más importante termina siendo descubrir a dónde uno tiene que invertir más tiempo. El objetivo es que el barco vaya lo más rápido posible. Los barcos olímpicos son cada vez más físicos. No podés cuidar el entrenamiento en el gimnasio y la preparación de tu cuerpo. Cuando suena la campana estás ahí solo. Entonces tenés que saber manejarte por tu cuenta. Pero sirve mucho la experiencia de la entrenadora para planificar, para liderar momentos que por ahí el atleta en pulsaciones o en emociones está muy cargado. Es una multifunción porque hay un montón de roles y es un equipo dentro de todo chico. Cuando uno forma un equipo tiene que poner por encima de la palabra yo la palabra nosotros. Entonces eso ayuda mucho para poder escuchar, para poder aprender, para poder entender de repente un mal humor de otro o una mala contestación. Cuando tenés a esa persona afuera que entiende lo que está pasando en ese determinado momento después se puede acercar y decirte che, podemos corregir esto y lo cambiás y después con la sensación de los regatistas arriba del barco decir che, esto mejoró, esto no mejoró. Es un mecánico constante desde afuera del barco. Tomar las decisiones adecuadas para ver cómo recorrer ese camino para llegar bien preparados a ese punto. Y eso es lo más interesante a nivel planificación. Y es importante cuando haces un estudio meteorológico aceptar que hay ciertos momentos en los que todo lo que estudiaste no te sirve. Por ejemplo, en una regata en la que todos saben cuál es el mejor camino hacia la boya o el más corto, la velocidad tiene mucha importancia porque tenés que imponerte en velocidad sobre el resto y en cambio en una regata en la que está muy abierto y el clima está cambiante, mucho más importante es la táctica porque hay que elegir cuál es el mejor camino y no está claro. ¿Cuál es el rol del entrenador? Contame de Mateo. ¿Cuál es el rol que tenía Mateo en las Olimpíadas de Río? Él es un gran observador. Él tiene que ver la diferencia de cómo está navegando el barco del rival y cómo está navegando nuestro barco. El mar todos los días es diferente y el viento todos los días es diferente y cada minuto es diferente. Entonces, es muy difícil y no tenemos un circuito. Entonces, a nosotros nos es imposible decir bueno, estamos andando más rápido, necesitamos un barco al lado. Entonces, cada vez que entregamos con un barco al lado, Mateo es el encargado de decir mira, él tiene la vela más plana y vos tenés, estás parado un poquito más adelante, tenés el barco un poquito más hundido de prueba y vos tenés esto y agarra, es como un juego de las 10 diferencias. Él es fundamental. Pero vos me hablás del barco comparándolo con el rival. Con el rival, claro. O sea, que hay como un scouting que hacemos nosotros, pero en lugar de ser previo, que debe haber un scouting previo. Con los rivales, así. Sí, nosotros vamos a las 3 de la mañana a medirle el barco al vecino. ¿En qué momento es que se juntan con el entrenador y analizan lo que pasó? Todo se desarrolla antes. La ejecución es simplemente lo que llegaste a hacer después de años de preparación. Está todo preparado antes, es un show preparado. Todo el scouting, todo eso se hace antes. O sea, yo creo un montón. El secreto del éxito está en el trabajo, en la creatividad de tu trabajo, en la planificación, en cómo trabajaste en equipo, cómo utilizaste tu tiempo, qué creativo fuiste para ajustar a las adversidades y poder jugar mejor, en saber identificar cuáles son las columnas o los ítems de tu deporte que vos podés invertir tiempo, plata, y te van a llegar a jugar mejor. Por eso la preparación olímpica son 4 años. Nosotros hoy con Ceci ya tuvimos todo este circuito olímpico en Europa preparándonos pensando en Tokio. Y lo que hagamos hoy tiene una repercusión en lo que pasa en el 2020. Seguro. Lo único que no podemos comprar es el tiempo. O sea, vos tus jugadores los tenés X tiempo. Nosotros vamos a estar corriendo en Tokio en agosto del 2020. ¿Cómo hacemos para llegar ahí al máximo de nuestras potencialidades? Y tenemos un tiempo limitado. Tenemos que aprovechar a fondo ese tiempo que tenemos. En esos entrenamientos que yo hago, ¿cuánto tiempo gasto en hacer andar rápido el barco y cuánto tiempo gasto en hacer maniobras y cuánto tiempo gasto en correr, en competir? Entonces, si uno se equivoca en dónde gastó ese tiempo, es imposible ganar o mejorar. Bueno, yo por lo menos el ejercicio que siempre hago, desmenuzo todo el deporte y hago como columnistas. Digo, esto por acá pasa. Esto es lo más importante. Y creo yo tanto en la preparación que para mí esa es la parte que el que no es deportista quizás o el que no estuvo en esta elaboración de estos procesos no llega a ver. El proceso previo es lo que te realmente demotiva a un deportista de alto rendimiento. Uno va agrandándose cuando ve que en un entrenamiento tu entrenador te dijo vamos para allá y vos ves que estos entrenamientos de repente cuando vas y jugás el partido se cumple. Esa es la verdad. Como te vas transformando. Te vas transformando. Nosotros, yo aprendí un montón con Ceci en esta campaña olímpica porque con Camau habíamos sido educados juntos. Nos encontramos a las 7 de la mañana y teníamos a Daniel Bambicha o a Dani Espina. Tuvimos los mismos formadores. Entonces hablábamos el mismo idioma y muchos debates no eran profundos porque ya entendíamos lo que queríamos hacer. Ceci venía de otra preparación deportiva. Y el click motivacional ahora para las Olimpíadas fue cuando pudimos las dos maneras de trabajar se hicieron una. Y entendimos cuando, por ejemplo, yo le dije a Ceci nos tenemos que ir a Río, no tenemos tiempo, tenemos que ir a vivir ahí. Cada día que navegamos tiene que ser en la cancha de Río. Eso es maravilloso, digamos. No podemos navegar acá en el río y desperdiciar una hora que tendríamos que estar entrenando en el mismo lugar. Claro, donde sucede todos los días porque después es cíclico eso, ¿no? Claro. Digamos, una vez que vos pasaste unos meses y decís, bueno, esto siempre va a ser así. En realidad, las canchas de regata en Río es como los brasileños. Nunca sabés lo que te va a pasar. Vos estás en Brasil y no sabés si vas a terminar bailando una zamba o vas a terminar que te pasaron por arriba. Trabajé, amo a los brasileños, amo a ese país, pero es así. No sabés lo que te va a pasar. Bueno, el viento en Brasil y el agua es igual. Es como los brasileños. Es brasileño. Es brasileño. Es viento brasileño. Pero lo que te decía antes fue impresionante en esta campaña olímpica que cuando, al principio, chocábamos mucho con Ceci porque yo era muy oxigente y Ceci me decía, pero no podemos vivir nueve meses concentrados en Río. Yo tengo que volver a Rosario. ¿Qué sé yo? Tengo mi familia. Yo tengo una vida. Tengo una vida. No llegamos. En marzo iban los equipos olímpicos y volvían y iban y volvían y cada vez, primero salíamos décimo en la regata, después salíamos séptimo, después quintos. El día que todo el equipo se dio cuenta que nuestro plan estratégico era el verdadero, se transformó en una fuerza interna que eso es lo que hablamos, que cuando vos tenés conocimiento, tenés un plan, tenés una estrategia y eso se van poniendo los ladrillos donde tienen que estar, cuando todo se empieza a alinear y el equipo entero entiende por qué estás haciendo lo que estás haciendo, eso es una motivación que no va por el vamos. Es un punto en el que vos empezás a darte cuenta de que ya dejás de competir contra los demás si no ya es un tema tuyo. Exactamente. Empezás a sentirte como realizado cuando te das cuenta que encontraste tu identidad, encontraste lo que te hace diferente. Sí, querés el oro, querés la plata, el bronce, pero ya hay otra cosa que está más allá de eso. Totalmente. Es muy difícil de entender o de explicar cuándo, pero como hay algo más importante que ganarle al otro, sí. Sí. Al menos para mí, sí. Yo la palabra ganar la respeto demasiado, no la uso. Saber qué fichas voy a mover de mi equipo para que me lleven a ganar o a la posición, porque también están los objetivos que te... A donde sea, claro. A donde sea, porque quizás salir tercero está buenísimo. Claro, es un triunfo. Es un triunfo, puede ser o no. Por eso, si te pones un objetivo muy alto, siempre la frustración y el fracaso es moneda corriente. Si te pones un objetivo muy bajo, estás desaprovechando potencial. La mentalidad medio. Entonces, ya el entrenador es el primero que tiene que decir podemos llegar acá. El éxito, el ganar un partido o ganar un título o lo que sea, está hecho antes del partido. En todo lo que pasó antes es una consecuencia de un trabajo anterior de los jugadores y de todo el equipo. En nuestro caso, hasta Mariano Galarza, que es nuestro cocinero, cuando yo miro para atrás, cumple un rol importantísimo dentro del equipo. Importantísimo. Es el tipo que a la noche nos saca de esos días eternos, de mi obsesión, que soy re obsesivo, estoy todo el día pensando, estoy comiendo, estoy hablando de vuelta de lo mismo que hicimos. Y es el flaco que te cuenta un correntino, que te cuenta un cuento a la noche que te saca de todo eso y para mí es fundamental. Solito nombraste la obsesión. La tomás como una virtud, la tomás como un defecto, la tomás como algo fundamental y necesario a la hora de de competir, de organizar, de planificar, de ejecutar. ¿Cómo lo ves? Yo lo tomo como una virtud. Creo que el deporte es todo detalles. Tiene que estar basado en un gran conocimiento de cuáles son los detalles importantes y cuáles son los irrelevantes. Porque si vos sos obsesivo en algo que no va a cambiar el juego, te estás equivocando seguro. Entonces pasaría a ser una mala cosa. Y si de repente una noche no comes del todo bien en nuestro deporte, no va a cambiar mucho que vamos a ganar. Entonces no te vas a poner nervioso porque esa noche no comiste bien. Y si un tornillo no está perfecto y ese no es el que te va a hacer más rápido, hay que saber largar. Pero lo principal es primero priorizar cuáles son dentro de esas cosas que nosotros desmenuzamos tanto el deporte al más mínimo detalle y observar cada uno. y un conocimiento desde tu deporte, si estamos hablando de deporte absoluto de todas las esquinas, de saberlo, de entender, en nuestro caso, al mecánico, de entender al meteorólogo, de entender el diseñador de velas, de entender el preparador físico, de entender todo. Porque si vos entendés solo una parte de todo eso, no podés liderar. El mar todos los días es diferente y el viento todos los días es diferente y cada minuto es diferente y entonces el entrenador te ayuda a discernir. Mirá, él tiene la vela más plana y vos tenés el barco un poquito más hundido de prueba y después hay una parte que es la fascinante que es la de leer el viento, es la intuición por dónde va a haber más viento y correr tu propia regata, que es la intuición que tiene cualquier deportista. Siempre estoy pensando qué hay que modificar para ser exitosos en Tokio, por ejemplo. Si te pones un objetivo muy alto es siempre la frustración y el fracaso esta es moneda corriente. Si te pones un objetivo muy bajo estás desaprovechando potencial. Ya el entrenador es el primero que tiene que decir podemos llegar acá. Torneos Campeonatos y Ligas Siempre es lindo ver buenos partidos de volei pero no hay nada como un mundial. Volei en Deporte B Campeonato Mundial Masculino Italia-Bulgaria 2018 hoy a la medianoche Argentina-República Dominicana Repetición en Deporte B Un segundo más Atención el despiste para el Chapulín que ha quedado a un costado de la pista Una chance menos Turismo Nacional Clasificación Este sábado a las 14 en vivo y exclusivo Tal vez posición de quiebre rompe y descarga y entonces Leandro y entonces Pumba de Villa Libre se pone arriba por máxima de 15 y tiempo muerto Fantasía Folclore Amor incondicional y pasión sin límites Lo lindo del fútbol es lo más lindo de la vida Federal A en Deporte B Esportivo Desamparados Deportivo Maipú Hoy a las 22 en vivo y exclusivo en Deporte B El agua La temperatura El viento Los deportes acuáticos conviven con variables que cambian permanentemente y que hacen más exigente la competencia Saber entender el clima es parte fundamental en la tarea de un entrenador Entrenadores Santiago Langri Toma dos La meteorología es muy cara muy sofisticado todo el tema de la meteorología y cada vez está creciendo más como todas las ciencias Para que te des una idea el equipo olímpico austríaco invirtió 450 mil o 500 mil euros en el análisis meteorológico y de las corrientes de la bahía de Guanabara Yo con esta meteoróloga que es parte de nuestro equipo que se llama Elena Christel Fori que trabajó con nosotros en las Olimpiadas de Atenas Ella a través de la ciencia de los modelos meteorológicos nos dice bueno dentro de una hora el viento va a cambiar 5 grados para la derecha y va a aumentar o cuando veas una nube arriba de Cristo va a significar que el viento se va a correr para la derecha o al mar viento acá o nos va diciendo cosas todo eso es un proceso muy largo y muy significado que vale toda esa guita entonces nosotros hicimos un arreglo con los austríacos que ellos ponían toda la guita todos los instrumentales todo y toda la parte práctica de lo que yo leo en el mar de distintas olas o de las nubes o del horario de repente del día o sea nosotros vamos tomando identificaciones de pequeños detalles que hay una bandera que está de repente en la punta de la bahía es una identificación para mí de saber lo que está pasando a esa hora generás un trabajo en equipo muy muy fuerte de que yo cada día después de navegar hablo media hora 45 minutos con ella de todo lo que yo viví en el agua y ella lo compara con sus modelos vos le dabas esa información y ellos que te daban después ella va puliendo los modelos y después al final terminamos con un plan de que antes de correr la regata en los Juegos Olímpicos yo recibo un papel que es muy claro lo que va a pasar en ese día lo difícil es que la metróloga te dice que hay que ir por la derecha y vos ves más viento a la izquierda y entonces ahí es donde hay una decisión y un juego mental muy importante una vez que largan una carrera no tienen ni contacto con el entrenador ni tecnología nada que la tecnología para preparar una carrera para entrenar y eso se usa mucho en el IOTI nosotros tenemos un deporte que si yo compito en la Copa América que es la parte profesional ahí hay una tecnología igual a la de un auto de Fórmula 1 hay telemetría tenemos pantallas por todos lados hoy se usan los teléfonos pero me hablás durante la carrera durante la carrera te indica todo el viento que tenés arriba del palo el viento que hay en el agua la velocidad del barco los ángulos que tienen todos los pedazos de la vela todo tenés infinidad de información y páginas que vos podés cambiar y vas viendo cuando hacemos lo olímpico como lo olímpico tiene la idea de que sea la esencia del deporte todo eso está prohibido cero tecnología cero tecnología usamos la tecnología para entrenar sí yo a veces contrato a alguno de los ingenieros esos para que me alice algunas cosas porque tengo la duda pero si no uso mucho la sensibilidad un tipo que es talentoso va a llevar el barco más rápido en la Copa América un diseñador te puede hacer el barco más rápido todo lo nuevo en el hockey se desarrolla hay una ciencia detrás no solamente con los GPS en la parte física sino que todo el videoanálisis está hace muchos años en el hockey desarrollado y cada año se va perfeccionando más hoy por suerte tenemos herramientas de software que nos permiten extraer jugadas puntuales y a través de ese videíto que dura 15 segundos ponerle un comentario de lo que uno piensa de lo que voy a hacer y esto genera una comunicación individual que antes no era posible en los clubes y hoy sí ya lo es es tan fino el nivel cualquiera le puede ganar a cualquiera que hay que agarrarse de los más pequeños detalles Karlovich a donde saca la mayoría de las veces que está a 40 iguales o break point capaz una buena toma de decisión en ese momento puede hacer que le quiebre sensate a un jugador como Karlovich que le da poquísimas o casi chances nulas de quebrar entonces yo creo que la estadística hoy se volvió fundamental tecnología que usamos imágenes ya sea un dron o cámara GPS monitoreo en el momento de entrenamiento todos los días todos los jugadores después tenemos una aplicación nosotros que vemos a los rivales cómo se mueven los delanteros los defensores su pelota parada así como lo hacemos nosotros lo hacen todos los equipos hoy más que nunca hay que trabajar vos no podés tirar la pelota a los jugadores y que se diviertan y hacerlos correr un poquitito y ya se acabó la preparación física tiene que ser muy medida muy científica no puede ser global y la misma para cada uno hay que atenderlo individualmente porque hoy disponemos de esas herramientas el volei tiene una explosión en los últimos 10 años muy muy loca con respecto a los números a la estadística y muchos entrenadores y muchas escuelas de volei se han volcado al número todos esos datos estadísticos han ayudado también al método de entrenamiento a los entrenadores físicos y entrenadores de tenis a poder desarrollar mejores atletas lo que hicieron a nivel olímpico es que los barcos sean one design todos los barcos son los mismos en cada disciplina para que no haya una guerra tecnológica donde muchos países no puedan competir afuera de eso existe la guerra tecnológica en los meteorólogos o también en los diseñadores nosotros llevamos un diseñador a río durante una semana llenamos el barco de cámaras en distintas áreas donde podíamos contemplar la vela y el mástil con eso sacamos conclusiones que nos sirvieron para el futuro para ajustar el mástil y las velas en cada condición todos los equipos del mundo tienen video computadora tablet estadística pura hay un programa que usa la mayor parte del mundo que mucho tuvo que ver en el armado julio velasco hoy es un grupo de trabajo que habla el mismo idioma rápido toma decisiones en el momento y sin eso sería muy difícil jugar en el alto nivel mundial tenés que tener mucho cuidado en esta guerra tecnológica de qué podés absorber de todo eso y qué vas a aprender en vez de volverte loco por creer que esa milésima que le vas a ganar tal vez el tiempo que te lleva lograrla dejás de lado a otros aspectos técnicos y bueno todo esto son charlas constantes con el entrenador y con el equipo donde decidí dónde invertir y cuándo contame algo que me intriga que yo no sé si podría hacerlo pero fuiste entrenador de tus hijos en algún momento tampoco pude hacerlo no lo pudiste hacer poquito tiempo sí fui poquito tiempo me pidieron de ser entrenador y a mí me fascinaba el proyecto uy qué bueno claro y llegó un momento que digo y mirá si por algo que yo les digo o de una planificación una manera de trabajar no ganan una medalla o no cumplen su sueño no lo voy a poder superar y creo que mis emociones no iban a ser buenas entonces me pareció bueno el compromiso que dijimos bueno yo digo prefiero ser un asesor de la campaña de ustedes que cada vez que necesiten algo me puedan venir a preguntar claro y que haya alguien que haga el día a día si es difícil enseñarle a manejar a un hijo es verdad le enseñas a manejar a cualquier otra persona vas tranquilo le enseñas a tu hijo y te pones nervioso lo pones nervioso a él no pero aparte yo veía las regatas y sufría sufría demasiado por ellos porque decía uy pobre están tristes es tremendo nadie quiere ver a un hijo triste yo ahora nada continuamente ves el deporte es muy sangriento ponle un resultado vos tenés un hijo arquitecto y si es décimo del mundo veinte no tenés ni idea nunca lo vas a ver el deporte es un número es tremendo y la gente se pone muy triste o sea los chicos cuando vos competiste y te preparaste y te fue mal y como padre encima ser entrenador estás sufriendo con él casi entonces no podés ser entrenador se mezclan las emociones iba a tener demasiadas emociones para poder liderar un proyecto así ¿qué herramientas utilizan además de lo deportivo específico en el entrenamiento en la preparación o en la psicología y la neurociencia están muy metidas dentro del deporte ¿la aplican? ¿ves que se está aplicando? yo escucho los otros equipos olímpicos que lo usan mucho por ejemplo Red Bull nuestro sponsor mis hijos fueron a un centro de alto rendimiento que tiene Red Bull y han utilizado todas esas cosas yo ya trabajo con Dani es nuestro sistema que nos dio resultados eso no significa que soy al revés siempre estoy pensando que hay que modificar para ser exitosos en Tokio por ejemplo y estoy seguro que algo vamos a tener que modificar pero el método el método creo que a mí me gusta mucho lo del tema del yoga porque y de hecho nació así nosotros no teníamos la guita para pagar un psicólogo y un fisioterapeuta claro y lo unimos a todo en Dani principalmente el arma más valiosa de Dani que es el que labura esa parte dentro de nuestro equipo es que es muy abierto de cabeza él tiene su filosofía de vida que está dentro del yoga pero lo único que hace es utilizar las herramientas del yoga para que nosotros rindamos más ok o sea yo no sé lo que es un chakra no tengo ni de la parte filosófica del yoga no lo sé pero sí he incorporado calcular que nosotros laburamos con Dani en el año 93 lo que utilizamos mucho es la visualización y después él le calcula que está todo el día con nosotros tratamos siempre de no ir a hoteles entonces alquilamos una casa porque nos gusta la vida familiar cocinarnos nosotros y él ya nos reconoce y sabe si estamos nerviosos si estamos ansiosos y va observándonos a lo largo del día practicamos 45 minutos una hora a la mañana que hacemos visualización que también hay de repente él como ve en el agua que estamos fallando largadas y entrenamos largadas en visualización si ve que en una regata anduvimos mal porque yo digo que Ceci se puso nerviosa o que yo me puse nerviosa Ceci dice que yo me comuniqué mal con ella y por eso empezó a rendir menos él observa todo eso y entonces en base a eso elige los temas que vamos a visualizar a la mañana él planifica la clase de yoga para generar más tranquilidad más actividad distintas herramientas que él tiene y después que lleva todo esto de la parte espiritual que vos mencionabas un poco de esto de que no es tanto cabeza y es una de las causas por lo cual yo creo que pude haber sido longevo Dani nos ayuda mucho a disfrutar lo que estamos haciendo a entender a que quizás yo puedo disfrutar casi soy masoquista disfruto de entrenar medio que necesito volver cansado él sabe leer todo eso nos hace acordar estamos disfrutando más allá de la adversidad del desafío que tengamos ese día o ese periodo nos ayuda a disfrutar de la adversidad el deporte empieza a tomar la psicología más en serio cuando la psicología empieza a sistematizar programas de trabajo y la realidad que viene pasando los últimos 15 años hay muchos jugadores que tienen psicólogos gente que los ayuda de ese lado que trabaja mucho la respiración que justamente te da tranquilidad en esos momentos de nervios y momentos tensos y sé que es un trabajo que lleva mucho tiempo como cualquier otro entrenamiento hay que hacerlo día a día y no dejar de hacerlo porque si no retrocedes muchas veces la incumbencia del psicólogo no está muy clara me doy cuenta de que cuando tenés idea el jugador te consulta más cuando te prueba a ver si sabés pero una vez que eso está zanjado charlábamos mucho charlábamos y discutimos mucho yo lo que hago es que el grupo funcione anímicamente lo mejor posible y que cada jugador esté más en su punto justo anímico para entrar a la cancha el psicólogo deportivo puede quizás ayudarte a la toma de decisiones a que sea más veloz a reconocer ciertos patrones por ahí que un jugador está pasando por unos momentos en el cual le cuesta cerrar un partido no una vez sino varias veces entonces el psicólogo puede mostrárselo con detalles con videos con situaciones todos los jugadores se asustan todos los jugadores tienen miedo Rafa llega a un torneo y está asustado lo que pasa es que los lapsos de susto le duran menos o en los momentos importantes se asustan menos que el rival y el jugador de menos experiencia en 30 iguales se quiere ir a su casa porque tiene miedo la psicología puede ayudar mucho en la medida que ellos puedan empezar a hablar sobre sus miedos sus fantasmas a la hora de competir de ciertas cuestiones del mundo emocional que no pueden manejar cómo influye la presión en ellos lo padece porque cree que le pasa a él solo y no entiende que esto de jugar bajo presión lo viven absolutamente todos los jugadores del mundo en el deporte que sea el psicólogo deportivo nos ayudó mucho en las conversaciones de acuerdos que hay que renovar los momentos donde hay que refrescar ideas esa persona ayuda mucho hacemos trabajos de visualización de concentración hacemos un recorrido mental e imaginario de la regata que queremos correr o hacemos marcha atrás y recorremos una regata o una situación en particular que no fue satisfactoria y la queremos cambiar para que sea satisfactoria es como que tu cuerpo y tu mente ya van como conectando con eso y cuando vuelve a suceder hay una señal en tu cuerpo de cómo tienen que hacer las cosas por lo tanto si vos incorporas estas tareas de entrenamiento estas tareas de mirar el mundo alrededor de poder prestar mejor atención de saber relajarte siendo determinados estímulos a poder bajar el estrés un deportista profesional tiene niveles de estrés muy altos tanto en equipo como individualmente la primera receta para poder enfrentarte a algo es conocerlo que se conozca un poco cómo funciona el cuerpo íntegramente incluyendo el cerebro Santiago ya hace mucho tiempo usaba el yoga y la visualización es muy recomendable sobre todo porque uno de los grandes desafíos del NACRA en especial que es un barco mixto un varón y una mujer es muy complicado en la vida y es más complicado todavía arriba de un barco entonces creo que sí es importante detectar cuando hay un problema en la relación y cuando hay uno de los dos que no está rindiendo por ese problema y atacarlo la única forma de lograr los resultados o sueños u objetivos o lo que sea es concentrándose en lo que uno quiere hacer si crees que la preparación para el sport es como desarrollar el carácter entonces los momentos cuando llegan los momentos los jugadores son mucho mejor equipos para lidar con los jugadores y creo que eso casi define un gran coche la capacidad de ayudar a las personas achieve más más técnico de la capacidad de ayudar a los líderes en sus propios y hacer sus propios decisiones fantasía folclore amor incondicional y pasión sin límites lo lindo del fútbol es lo más lindo de la vida Federal A en Deporte B Sportivo Desamparados Deportivo Maipú hoy a las 22 en vivo y exclusivo en Deporte B Los partidos que quedan guardados en la memoria son aquellos en los que nadie se guarda nada Handball en Deporte B semifinales del torneo nacional de clubes este sábado desde las 16 en vivo y exclusivo en Deporte B Tal vez posición de quiebre rompe y descarga y entonces Leandro se pone arriba por máxima de 15 y tiempo muerto Torneos Campeonatos y ligas Siempre es lindo ver buenos partidos de volei Pero no hay nada como un mundial Volei en Deporte B Campeonato Mundial Masculino Italia-Bulgaria 2018 Hoy a la medianoche Argentina República Dominicana Repetición en Deporte B Punteros Escoltas o descensos No importa el lugar en la tabla Los partidos de hockey se juegan con todo Se viene Es para el número 6 ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! Jockey en Deporte B Torneo Metropolitano Jeba Mitre Este domingo a las 13 en vivo y exclusivo en Deporte B Rápido con eso ¡Epa! Ahí casi se lleva por delante el juez en la salida ante la presión de Da Silva y se pone primero en el grupo con dos victorias José Luis Sánchez Garrafa fue ídolo y emblema de un puñado de clubes una estrella que brilló en el barro del ascenso Era un jugador exquisito él veía la jugada unos segundos antes que el defensor Se desvivía por el fútbol por tener la pelota en los pies Tenía una facilidad enorme desde el juego y desde su carisma de entrar en el corazón de la gente Era un loco que tenía mezcla de todos los locos El loco malo El loco rebelde El loco bueno El loco con mucho corazón Un loco lindo dentro y fuera de la cancha La mayor lección es que la decisión de ir a Río fue de una locura Y yo digo bueno, mientras que tenga esta gana de mejorar ¿Por qué me voy a retirar? Y lo mismo me pasó con la adversidad del cáncer Me generó una presión que me hizo rendir más Para mí hay una espiritualidad un deseo que sale de adentro que es más que es que salga de acá Si lo ponemos acá llegás a un nivel ¿Cómo logramos que salga eso? Río, para ir a lo que es que la gente conoce nuestro equipo es increíble para aguantarme a mí nomás porque estuvimos concentrados nueve meses Ceci viajó creo que tres veces fin de semana a Rosario después laburamos siete días a la semana cuando plantee la idea le dije mirá si no hacemos esto no llegamos si hacemos esto puede ser que nos matemos en el camino pero por lo menos quizás podemos llegar Hay un tema que no sé si a vos te gusta hablarlo que sucede lo que sucede el oro no sé si once meses cuánto después de tu operación No, me lo puedo decir sin ningún problema gracias a Dani que me dijo me da Santi lo tenés que decir porque podés ayudar a mucha gente me operaron de cáncer y me sacaron el lóbulo superior izquierdo así que no once meses el día de mi cumpleaños el 22 de septiembre y desde que te detectan el problema hasta que te operan cuánto tiempo pasa o es fue automático fue todo el año 2015 mantuvimos todo el calendario de competencia pero en vez de competir yo competía Mateo con Ceci ah, mirá es la primera vez que yo participo en una disciplina mixta en nuestra disciplina es obligatorio que sea mixto y las diferencias físicas son o sea imagínate Camau contra Ceci 10 kilos más además el hombre es muy grande y fue un aprendizaje realmente fascinante de este ciclo de formar un equipo y yo no sabía yo me subís a un tipo al lado mío y te digo enseguida bueno este tiene mucha sensibilidad este esto y todo lo otro y hasta ahí qué relación tenías vos con Ceci nada había sido compañero de selección en Beijing ok ella navegaba en Láser que es una categoría de una sola persona y yo con Camau en Tornado pero nada compartirle íbamos a trotar viste nada muy poco y aparte ella imagínate fue a Beijing con 18 años no sé cuánto tenía yo era un viejo como dijiste antes Ceci corrió un torneo increíble la verdad que que uno de los grandes consejos que de todo esto que estamos hablando que tuve vino de Iago mi hijo cuando estaba acá en el Náutico cuando yo volví a la operación estaba tan loco y estábamos entrenando ahí justo acá al lado y vino Iago y me dijo che viejo podemos ir a almorzar y me llevó acá al club fuimos a almorzar y me dice viejo al lado tuyo no se puede estar no se puede estar al lado de tu equipo Ceci no te aguanta más no te aguanta más nadie pará pero que un hijo te diga un consejo y me dice mirá vos tenés que hacer que claro porque para mí me costaba mucho esto de yo quería estaba fanatizado realmente fanatizado ahí era cuando le propuse de irnos nueve meses a Río estaba en una película si 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 y y me ayudó un montón a levantar y a poder entender de que no todos tenían que tener el fanatismo que yo tenía en ese momento no este es como el entrenador que exigís exigís y y y tenés que a veces tenés que decir bueno dar un poco de calma y tranquilidad y eso te ayudó a ese a vivir ese momento digamos desde ese momento que yo estaba loco a lo que fue el crecimiento deportivo y de nuestro equipo a lo largo de todos esos nueve meses en Río que se expresan en la ejecución de la última regata por eso medio que yo me voy para atrás sin darme cuenta porque es la expresión de un laburo increíble no es que salió porque salió esta es la salida de una regata que vamos a una primer boya que está acá vamos en contra del viento y después volvemos a favor del viento y son dos vueltas por este recorrido estamos todos posicionados en la regata con el objetivo de llegar a esta zona de más viento excepto dos que fueron el francés y el australiano que deben haber visto algo por acá y querían venir para aquí entonces en el momento de la partida los que van para este lado tienen derecho de paso nosotros tenemos que esquivar al australiano que venía con derecho de paso y yo decido ir por atrás pero el inglés que estaba al lado nuestro acá se juega a pasar por delante del australiano no lo logra en el momento de la largada y nos penaliza pasó lo peor que te puede pasar que es que venga un barco con derecho de paso y el juez interprete que vos infringiste una regla estuvo mal penalizado pero en ese momento nosotros ni lo pensamos hay que hacer la penalización que es una vuelta de 360 grados perdés mucho tiempo haciéndolo encima ese giro no salió bien técnicamente entonces para cuando terminaron el giro estaban 200 metros atrás delante último normalmente uno dice bueno ya estoy perdido en una regata así que dura 20 minutos si tenés una pensación en la regata muy raramente salí mejor que último nosotros tuvimos la calma de saber esperar y nos mantuvimos atrás de todos diciendo bueno vamos a esperar nuestro momento ¿eso ha hablado? o... no, yo me acuerdo esa sensación como si fuese hoy como yo sabía que este era el recorrido donde se iban a hacer las finales nuestro entrenamiento terminaba en la rampa nunca volvíamos para el chorro y entonces veníamos de acá y esta parte la conocíamos de memoria hemos pasado por ahí durante nueve meses todos los días lo conocíamos como nadie y estoy seguro que eso pesó en este último momento vimos un viento que estaba bajando de acá así que acá hacemos una gran nosotros hacemos este camino así y el resto de la flota hace este camino así nosotros acá tenemos dos cambios de rumbo contra uno solo de la rival y llegamos acá ya décimos últimos pero ya en contención todos pasan esta boya trabuchan que es lo que llamamos o sea hacen todo un cambio de recorrido para ir a buscar este viento que había acá como nosotros habíamos visto esta presión ya salimos con esta presión de acá y acá Ceci me hace hasta un chiste me dice viejo hace magia justo había visto una presión que estaba bajando de viento de acá y seguimos derecho nosotros fuimos el único barco que siguió derecho volvimos a acertar fue increíble esto si salíamos los tres primeros éramos oro seguro y si salíamos entre los cinco primeros éramos medalla seguro dependiendo de cómo salían los que tenían chance de ganar Ceci se había equivocado la bandera nuevo zelandesa con la australiana y creían que estaban al revés entonces Ceci no sabía que éramos oro tampoco y ahí nosotros veníamos quinto y yo quería llegar a tercero porque era oro y yo con la ansiedad de llegar terceros hicimos una maniobra muy cerca al austríaco y nos vuelven a penalizar quedando cuartos estaban de sobra con la medalla de oro pero ellos en la vorágine de la regata y demás querían ir por más y más puestos y nos hacía falta digamos cometimos un error claramente nosotros que fue la segunda penalización mucha frustración desde el bote porque sabíamos que habían tomado un riesgo innecesario y ahí había un chico al lado mío que yo le iba preguntando cómo iban los puntos y se mareaba me decía no bueno ahora sí ahora no y como no tenía idea fue bueno observar la cuestión que tuvimos la suerte de que no nos pusieron la bandera negra que es que te echan de la cancha y tuve una discusión con los jueces para ganar tiempo para poder hacer la penalidad más con la flota más separada tanto el austríaco como nosotros decidimos ir por acá y pudimos dar la penalidad acá y poder hacerla con un juego más abierto de viento y poder llegar sexto que eso es lo que nos llevó a la minera apenas terminó la regata la verdad es que lo único que me salía era festejar tenemos que ir a abrazar a viejos y fuimos nadando hasta ahí sucedió todo lo que no pensábamos que iba a suceder nosotros salimos a correr una regata tranquila y terminó siendo un reflejo en 20 minutos de lo que fue nuestra campaña olímpica la mayor lección es que la decisión de ir a Río fue de una locura nosotros como entrenadores cuando somos entrenadores o como líderes de proyectos a veces hacemos la analizada la ventaja la desventaja pero la decisión de ir a Río fue sé si me vino a pedir consejo para ver si volvía a una categoría o si quedaba en esa y yo le dije ¿por qué no corre conmigo? y yo estaba recontra retirado tuve que renunciar un montón de contratos para poder empezar a correr conmigo cuando me subí con Ceci antes de Río Ceci no lo podía creer porque el primer día yo ya la estaba apretando y yo digo bueno mientras que tenga hasta ganas de mejorar ¿por qué me voy a retirar? y creo que es eso pasa por por no decir bueno a los 35 te tenés que retirar que es es de las cosas más lindas que me están pasando a mí como deportista porque nada cuando ganamos el oro casi todos querían que ganemos nosotros porque los chicos decían bueno ahora puedo ser que yo creía que me tenía que retirar a los 35 ahora sé que me queda para allá y todos los viejos de mi edad todos estaban a fondo eran fanáticos nuestros porque querían que un viejo gane escuchar a Santiago Lange inspira por su historia por su amor al deporte por sus ganas de dar siempre un poco más un león herido que puso cuerpo y alma y que entendió que para sanar nunca hay que dejar de soñar entrenadores Santiago Lange cierre en el 2015 con de la detección de tu problema hasta la operación contanos esta cosa espiritual esto que que te pasó a vos la adversidad del cáncer me generó una presión que me hizo rendir más para mí hay una espiritualidad un deseo que sale de adentro que es más que es que salga de acá si lo ponemos acá llegás a un nivel cuando sale de acá si racionalizando lo limitás exactamente para mí eso es lo que es la arenga de cómo logramos de que salga eso cómo en tu planificación deportiva lográs que los jugadores o nosotros como deportistas salga eso de adentro y que después en los nueve meses también le salió a Ceci en algún momento cuando Ceci se convenció que nuestro plan estaba perfecto tuvo esa misma fuerza que de repente nuestro equipo se transformó en sólido porque todo eso que fue llevando fue a una unión de todo de convencimiento de lo que hacíamos estaba bien es esa sensación que es maravillosa es eso ahí está el secreto en cómo lograr eso ¿qué te gustaría que quede de vos? a los que hacen lo que haces vos tu legado de alguna manera ¿cuál sería? están los valores olímpicos que yo me guío mucho por ellos que es amistad respeto y excelencia creo que esos valores yo me siento muy identificado amistad respeto y excelencia agregaría que me gusta disfrutar de lo que uno hace son valores que yo siempre que leo en el olimpismo digo wow que bien definidos que están porque para mí no existe el deporte sin la amistad ya sea de un compañero o de un rival nosotros tenemos la suerte y yo tengo la suerte de tener un montón de íntimos amigos que fueron rivales míos el respeto me parece fundamental dentro del deporte nosotros tenemos calcular que nosotros corramos regatas a veces sin jueces y te autopenalizás y es lindo es lindo nuestro deporte tiene algo muy especial que no tenemos tribuna es muy auténtico en muchas cosas no sé cuál es el legado que cada uno elija lo que sea que cada uno y la búsqueda de la excelencia seguramente en su estado puro pero tiene que estar ligado al otro porque la búsqueda de la excelencia por la excelencia en sí mismo y abandonar la amistad o el respeto me parece que es peligrosísimo como únicamente para ser el mejor claro no me siento identificado con eso no si me siento algo orgulloso es que disfruté mucho lo que hice no de que haya ganado o sea para mí lo lindo es disfrutar lo que haces todos los días Santiago deja un legado enorme para todos los que aspiramos al mundo olímpico de la vela es una persona que trabaja un montón trabaja más que sus rivales y le encanta hacerlo y creo que eso es algo que todas las personas que llegan a lo más alto de su deporte lo tienen es una persona muy influyente en mi carrera deportiva si hay algo que Santi me deja a mí particularmente que lo viví muy de cerca es la capacidad para saber que siempre hay algo para hacer pase lo que pase y tengas el obstáculo que tengas adelante siempre hay algo para hacer el viejo tiene mucha experiencia en la planificación y eso se ve reflejado en el equipo de vela actual o en los juveniles que tienen ese deseo de llegar y estos referentes que podés observar para arriba y son de carne y hueso y están ahí en el club o están en tu barrio o en tu país todos los jóvenes que seguimos por este camino tenemos que estar muy agradecidos de tener esas figuras que son las que nos marcan el camino y nos motivan a seguir trabajando tiene una capacidad mental para seguir generando ideas que es impresionante bajar los brazos no es opción está bueno porque te la dice pero también la hace entonces ese ejemplo no es verso lo que más me llevo es la pasión y el método de trabajo que tiene y eso es lo que más aprendí creo demostró con su enfermedad y con su edad que pudo lograr las cosas que él deseaba y eso se hace con una decisión una forma de tomarte la vida te soy sincero o sea está escrito en los libros que yo no tendría que ir a Tokio obvio o sea las chances de que pueda volver a ganar oro y no es fácil viste a los 59 años realmente mientras que yo entrene bien me respete a mí mismo disfrute lo que estoy haciendo respete a la Argentina porque obviamente si logro llegar a ir a Tokio voy a estar representando a mi país y para mí es una responsabilidad enorme de la linda responsabilidad de querer hacer las cosas bien viste no podemos ir ahí a hacer vas a ir nueve meses antes a Tokio y por qué no si necesitamos si Santiago la verdad que me quedaría horas un lujo y de verdad no aprendí a no ver una medalla de oro en tu lugar que a veces me pasa con otros veo un alguien ganador bueno y lo admiro desde ese lugar en tu caso veo a alguien que tiene más que ver con lo con lo que yo creo que es el deporte y lo que es la vida ¿no? que es esto de transitarla con toda la pasión con la energía y cada uno en lo suyo buscarle la excelencia tratar de superarse en lo que uno hace cada día y vaya si sabrás algo de superación gracias muchas gracias un placer enorme gracias gracias